La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Las comisiones de la verdad fueron aprobadas en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, tras sendas dictaduras militares. En Perú, tras 12 años del conflicto con Sendero Luminoso. En Colombia, tras un largo y cruento conflicto armado, en Sudáfrica, donde se investigaron masacres como la de Sarpevigi, y otros delitos derivados del régimen racista del apartheid, comentó la vicepresidenta de la mesa directiva. Las comisiones de la verdad buscan ser una vía para la reconciliación, y no la persecución de los ex funcionarios involucrados en diversos hechos. El presidente está obligado a poner las cosas en claro, averiguar, esclarecer, indagar, traer especialistas incluso, que contribuyan a estos esclarecimientos, y que den dictámenes para que el Ejecutivo los tome en cuenta para la ejecución de sus funciones sustantivas, expresó Pablo Gómez, diputado de Morena. Agregó que el 1 de diciembre que será Andrés Manuel López Obrador, no será tapadera de nadie y aquí le estamos dando cobertura legal para eso, por lo que el Congreso tampoco va a ser tapadera absolutamente de nadie. México el patrón sigue libre a cuatro años del caso Iguala. Gracias por ver el video.